Hoy me reclamaron por venir a verte Fue una historia de amor que comenzó siendo apenas unos adolescentes Inició en 1963 cuando Don Vicente Fernández Quien en ese entonces trabajaba como cantante en restaurantes en Guadalajara Regresó a su pueblo huentitán y conoció a María del Refugio, Cuquita El charro dijo que quedó inmediatamente flechado por esa chaparrita caderona Y estaba dispuesto a conquistarla Su primer intento fue al darle una flor en la plaza del pueblo Estaba, que te diré, de unos 16 años Cuando él me habló para novia en la calle Ellos tenían una lechería y delante de sus papás me dice que si quiero ser su novia Le digo ahí El charro de huentitán contó que tras esa propuesta de noviazgo Ella le contestó que el domingo le decía Y cuando llegó el día, le dijo que sí Duramos un tiempo de novios, terminamos Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer Y es que para cumplir su sueño de ser cantante Don Vicente tenía que viajar constantemente Por lo que, sabiendo que no podría pasar mucho tiempo con su novia No quiso quitarle el tiempo Búscate otro Porque yo no sé cómo me vaya A pesar de haber terminado, se mantuvieron en contacto por cartas Él me escribía diario Él vivía en México Me decía lo que le pasaba Me decía, chaparrita, fíjate que voy a ir a ver a alguna persona para una película Pasó el tiempo, llegó una Navidad Le dice, ¿tienes novio? Sí Yo ya sabía que tenía un novio Fue en ese momento cuando el cantante Supo que no debía dejar a esa mujer que le había robado el corazón Y muy a su estilo ranchero Le dijo que le daba 10 minutos para terminar con su novio Porque ellos se casarían el 27 de diciembre Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel Y así fue El 27 de diciembre de 1963 Vicente y Cuquita se juraron amor eterno en una ceremonia sencilla Don Chente tenía dos cosas claras en su vida Que había nacido para cantar Y que Cuquita era la mujer de su vida Tuvieron cuatro hijos, once nietos y tres bisnietos Doña Cuquita indiscutiblemente se convirtió en el pilar del hogar Con esta hermosa foto de sus años mozos Don Chente compartió que la vida le había enseñado Que los amores verdaderos siempre encuentran su camino Y que siempre disfrutó de cada momento junto a su Cuquita hermosa Eran los novios eternos En una ocasión le escribió Hemos cambiado con los años Pero el brillo de tus ojos es más intenso que nunca Y mi amor por ti es incluso más fuerte Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Se marchó Don Chente El compañero y gran amor de Doña Cuquita Quien sin duda Siendo siendo el rey El compañero y gran amor de Doña Cuquita